Un dibujo en la cabeza, donde va a sentar Un espacio reducido a lo que más se usa 300.000 kilómetros de Andalucía Guarda la luna su mayor y mejor secreto Estira las piernas, estira las piernas Estira las piernas, estira las piernas Estira las piernas, estira las piernas 300.000 kilómetros de Andalucía Guarda la luna su mayor y mejor secreto Y siempre, siempre se hará el final Y es tan fácil decir que no lo mereces Estira las piernas, estira las piernas Estira las piernas, destira las piernas Estira las piernas, estira las piernas Estira las piernas, estira las piernas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!